Compañeros de los dos venimos Levantemos los ojos al cielo Inflorando tu ayuda Señor Ciego vivo de Cristo Jesús Nos consuela en nuestra prisión Padre apóstol querido de Dios Te cantamos con gran emoción Nuestras manos unidas Señor Decloramos por el mundo la paz Decloramos por el mundo la paz San Buda, plateo, amigo y pariente De Santa María y también de Jesús Hoy es tu cumpleaños Llegamos sonrientes Para demostrarte nuestra gratitud Estamos felices en este amor ardiente Que tú demostraste a Cristo en la cruz Honramos tu nombre por ser tan valiente Ya que nos ganaste con tu rectitud Curaste eternos de la idolatría Quitaste serpientes llenas de maldad Callaste demonios con tu valentía Y así con soldado activo y real Cuando me interceden Y ahora las causas Que ven Jesucristo el Rey Universal No va a sus canarias No su force de gracias No tiene alegría y también su amistad San Buda, saluda, saluda, saluda Encaña, mi amigo Damos tu respaldo Damos tu respaldo Damos tu paz Bendito tú seas Hoy es tu cumpleaños Bendito tú seas Por siempre y jamás Curaste enfermos De la idolatría Quejas de serpientes llenas de maldad Callaste demonios Con tu valentía Y así con soldado